Tengo la ventaja en el aire No saltes sin razón aparente Dentro de la cabeza de Kachan Él sabe muy bien sobre mi chute style Sin importar lo que me digas No dejaré que me uses como tu juguete antiestrés Mi chute style es para evitar que mis brazos sufran cualquier daño Nunca dije que no los podía usar al 5% Quiero vencerte Quiero ser la encarnación de la victoria Para cumplir y superar las expectativas de All Might ¿Quién me eligió? Un día haré que este don se vuelva mío Y te venceré con mi propio poder Como si fuera A perder A perder S ¡Gracias!